Hoy les traje este cuello en punto abanicos y punto red. Lo hice con un hilo número 4 y un crochet número 4. Vamos a hacer, para comenzar, 65 cadenetas. En la segunda cadeneta comienzo con un punto bajo para la primera vuelta del punto red. Esta es una muestra del punto más pequeño. Y sigo con 1, 2, 3 cadenas, salto 2 cadenetas y en la tercera un punto bajo. 1, 2, 3, salto 2 cadenetas, en la tercera un punto bajo. 1, 2, 3, salto 2 cadenas, en la tercera un punto bajo. Así toda la vuelta. 1, 2, 3, en la tercera un punto bajo. 1, 2, 3, salto 2 cadenas, en la tercera un punto bajo. 1, 2, 3, salto 2 cadenas, en la tercera y última cadeneta un punto bajo. Giro el trabajo, de nuevo comienzo con una cadeneta, un punto bajo en el primer punto bajo. Hago 3 cadenetas, 1, 2, 3, salto el arco y en el punto bajo de la vuelta anterior haré un punto bajo. 1, 2, 3, salto 2 cadenetas, 1, 2, 3, salto el arco. 1, 2, 3, salto un arco y un punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior. Si deseamos hacer el cuello más ancho, podemos agregar dos vueltas de punto red, pero de cuatro cadenetas cada arco. 1, 2, 3, salto el arco, un punto bajo en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3, un punto bajo en el punto bajo, que sería el punto bajo que hicimos al comienzo de la vuelta anterior, un punto bajo. Giro el trabajo, comienzo de nuevo con una cadena, un punto bajo en el primer punto bajo. Sigo con tres cadenas para comenzar la vuelta de abanicos. Entonces, tres cadenas, salto el arco, salto el punto bajo y en el arco siguiente comienzo a trabajar en punto alto doble el primer abanico. Entonces, vamos a hacer en este arco cinco puntos altos dobles seguidos de una cadeneta, trabajados todos en el mismo arco. Tomo dos lazadas, sacamos dos, sacamos dos y dos. Una cadena, tomo dos lazadas, sacamos dos, sacamos dos y dos. Una cadeneta, tomo dos lazadas. En total, vamos a trabajar cinco puntos altos dobles. Una cadeneta, tomo dos lazadas, sacamos dos, sacamos dos y dos. Una vez que tengamos el abanico con los cinco puntos altos dobles, seguimos con un punto bajo en el siguiente arco. Tomamos dos lazadas y nos vamos al siguiente arco a trabajar otro abanico. Sacamos dos, sacamos dos, dos. Una cadeneta, tomo dos lazadas y trabajamos cinco puntos altos dobles de nuevo en el mismo arco. Una cadeneta, dos lazadas, tomo dos, dos y dos. De nuevo una cadeneta, dos lazadas, una cadeneta, dos lazadas y hacemos de nuevo otro punto alto doble. Total son cinco puntos altos dobles. Sigo y voy al siguiente arco, hago un punto bajo, tomo dos lazadas, me voy al siguiente arco a trabajar de nuevo otro abanico. Sacamos dos, sacamos dos, sacamos dos y dos. Una cadeneta, dos lazadas, dos y dos. Una cadeneta, dos lazadas, tenemos cuatro puntos altos dobles, nos falta uno, una cadeneta, dos lazadas y el último punto alto doble. Ahora para terminar la vuelta de abanico hago tres cadenas, salto el arco, el último arco y en el último punto bajo voy a trabajar un punto bajo. Así hemos terminado la vuelta de abanico para este cuello. ¡Gracias! ¡Gracias!